hola a todos bienvenidos a un nuevo vídeo tutorial sobre programación en javascript el día de hoy vamos a ver de nuevo lo que son arrays pero en esta ocasión vamos a hacer un corto vídeo y va a ser para tratar los arrays con ciclos for y ciclos while veremos uno de sus usos digamos que es casi que el mayor uso que se le da cuando se crean arrays en un lenguaje de programación así que bueno ya la última vez habíamos visto cómo declarar un array simplemente lo declaramos con una variable cualquiera le ponemos un nombre nombres y podemos declarar de dos formas colocando nuevo new array no podemos dejar con los paréntesis vacíos o le podemos indicar cuál va a ser el tamaño del array te lo voy a poner vacío en este tutorial y la otra forma de crear un array era el nombre la variable y entre corchetes cuadrados se colocaba acá y la ventaja que tenía este es que inmediatamente podríamos ponerle adentro los nombres que van los valores que quisieramos necesariamente tienen que ser canales de texto pueden ser números pueden ser otros arrays pueden ser funciones pueden ser objetos pueden ser muchas cosas pero vamos a ver cómo podemos utilizar estos arrays vamos a hacer un ejemplo muy sencillo vamos a hacer un pequeño programa que le pida al usuario que ingrese un nombre y que guarde ese nombre en el array y el usuario va a ingresar varios nombres va a ingresar nombres en un ciclo while hasta que el usuario decida que no va a ingresar más cuando decía que ya no va a ingresar más se van a mostrar la lista de nombres que usamos mediante un ciclo for así que dice así como vamos a trabajar con un ciclo while necesitamos declarar otra variable que maneje los índices del array y vamos a inicializarla en 0 que es recuerden que los arrays el primer elemento del array siempre es bajo el índice 0 no el índice 1 como vimos en el ejemplo de los casilleros sino que empieza en el 0 el primer índice y casi en muchos lenguajes empieza en 0 obviamente también hay varios lenguajes en los que empieza en 1 pero aquí en javascript empieza en 0 así que vamos a hacer lo siguiente vamos a crear un ciclo while y vamos a ponerlo while true es decir que esto es un ciclo infinito pero luego vamos a destruir este ciclo de la siguiente forma vamos a crear una variable que se llame el nombre esta no la pueden confundir con la de arriba esta es nombres en plural y esta es simplemente nombre en singular más la voy a poner en inglés para no confundir entonces vamos a crear una variable name y va a ser igual a prompt que ya vimos también para que sirve y luego saca un cuadro de texto en pantalla y le pide al usuario que ingrese un valor así que le vamos a pedir lo siguiente ingrese un nombre o q para finalizar de esta forma lo que el usuario ingrese se va a almacenar en la variable name ya sea nombre o ya sea q si hace q entonces vamos a hacer que el ciclo finalice entonces dice así si name es equivalente a q entonces break como le decimos que si lo que ingresó el usuario fue simplemente q quita el ciclo y siga con el resto del programa que pronto lo haremos ahora bien vamos a almacenar el nombre que el usuario ingresó en este array hay varias formas de hacerlo pero vamos a hacerlo digamos que por la que conocimos del tutorial anterior que era la siguiente nos referimos al array nombres y entre corcientos cuadrados ingresamos el índice en este caso index y lo vamos a hacer igual a name de este modo nombres en la posición cero va a ser igual al nombre que haya ingresado el usuario pero necesitamos cambiar este index ya que si el usuario sigue ingresando nombres siempre se pondrían en el cero y no es lo que queremos sino que los vaya ingresando continuamente en el cero, en el uno, en el dos así que para lograr eso vamos a poner index más igual a uno o index más más y de esta manera vamos a ver que es lo que hace el programa llega crea el array crea el índice en cero y dice ok vamos a empezar este array esto es verdadero entonces entra ok nombre va a ser igual a lo que ingrese el usuario ok supongamos que ingrese Juan listo Juan es equivalente a Q falso entonces viene acá y dice nombres que es el array en index en la posición index pero index es cero entonces nombres en la posición cero haga el equivalente a lo que ingresa el usuario en este caso Juan luego index súmele uno les demostrar index va a ser igual a cero más uno que es uno y repite el ciclo ok le pide otro nombre al usuario digamos Derek ok Derek es equivalente a Q falso es distinto viene acá entonces dice nombres en la posición index pero como a index le habíamos aumentado uno ahora index vale uno entonces nombres en la posición uno va a ser igual a nombre en lo que ingresó el usuario en este caso Derek y a index le sumamos uno para que sea dos entonces dice nombre bueno ingreso nombre supongamos que ingrese Q ok entonces name es equivalente a Q Q es equivalente a Q si verdadero entonces salgase de este ciclo y ahí finaliza nuestro programa vamos a mirarlo ingreso nombre o Q para finalizar ok vamos a poner Juan le vamos a repite ingreso nombre o Q para finalizar Derek Peter Laura y finalmente Q y ahí finalizo luego si en la consola ponemos nombres verán que nos aparece un array con Juan Derek Peter y Laura de este modo no los tuvimos que ingresar manualmente sino que creamos un array dinámico en el que no sabíamos cuántos espacios iba a tener no sabíamos si los faríamos ingresar cuatro nombres o veinte mil nombres pero el sistema nos permitía manejar tantos como quisiéramos ahora antes de seguir hay otra forma de de hacer estos dos pasos de a la variable a la array nombres asignarle un nuevo valor y es de la siguiente forma copiamos nombres ponemos punto y ponemos push y entre los paréntesis ponemos name esto lo que hace es exactamente lo mismo que teníamos coge el array nombres y le dice push o sea metame en ese array este valor al decirle metame en este array el valor lo mete en la posición libre que tenga es decir si no tiene nada lo ingresa en la primera posición y recuerden que la primera posición es la posición cero luego ingresa otro le ingresa en la posición uno y así y de esta forma eliminamos el uso de la variable index esta metodología de punto push es de hecho pues ya en cuestiones de objetos y funciones que muy pronto lo estaremos viendo por ahora simplemente debe saber que push lo que hace es coger la variable que está acá adentro y meterla en este array si probamos esto ingresamos lo mismo Juan Derek Peter y Laura y Q si buscamos la variable veremos veremos que nos aparece exactamente igual como el otro hay veces que esta metodología es mucho mejor pues ya que no necesitamos tener una variable control sino que de este modo nos estamos asegurando que el array se vaya llenando de uno en uno vamos a ver un ejemplo con el ciclo for acá abajo es luego de que el usuario haya ingresado todos estos nombres vamos a mostrarnos en pantalla sin tener que copiarlos en la consola entonces dice for var i igual a 0 y acá hay otra función perdón otra propiedad de los arrays y es el tamaño dice i menor que el array que es nombres punto length l n g t h esta propiedad length nos dice cual es el tamaño de este array es decir si es si no tiene nada va a ser 0 si tiene 4 va a ser 4 y así sucesivamente y más más entonces recordemos como funciona el ciclo for dice ok inicialíceme la variable i en 0 listo y que vaya hasta la longitud de nombres supongamos que ingresamos 4 nombres por lo tanto va a ir hasta 4 y va a ir sumándose de 1 en 1 entonces dice ok 0 es menor que 4 verdadero se ejecuta y luego repite el ciclo y se incrementa en 1 luego 1 es menor que 4 verdadero se ejecuta se repite y entonces i vale 2 luego 2 es menor que 4 verdadero se ejecuta y así luego 3 es menor que 4 verdadero y por último llega 4 es menor que 4 no 4 es igual a 4 por lo tanto no ejecuta y finaliza el ciclo tal como habíamos visto en el tutorial del ciclo for tutorial pasado vamos a decir console.log nombre ingresado más nombres en la posición i recuerden nombres va a ir incrementando desde 0 hasta 3 porque el 4 ya no se ejecuta entonces la primera es nombre ingresado nombres en la posición i que vale 0 entonces nombres en la posición 0 es el primer nombre que es Juan luego repite nombres en la posición 1 es Derek luego nombres en la posición 2 es Peter y el último es Laura y con esto finaliza ya el ciclo y en pantalla va a mostrar los nombres que hayamos ingresado vamos a ver Juan Derek Peter Laura y ahí vemos que el ciclo for nos generó estos nombres como ven realmente es muy fácil manejar los arrays con ciclos ya sea para llenarlos también nos sirve mucho un ciclo for para llenar un array por ejemplo cuando estamos pasando datos de un objeto a un array o de un array a otro nos sirve un ciclo for como digo esto lo estaremos viendo en tutoriales futuros y lo importante como siempre digo no es que lo entiendan a la primera sino que ya cuando lo estemos usando si lo entiendan y como siempre si tienen alguna duda no olviden comentarla y bueno nos vemos en un próximo video tutorial